¿Qué sorpresa? ¿Segunda vez en el día que nos conseguimos por casualidad? Sí, sí. Permiso, estoy apurado. ¿Te desagregabas mi presencia? ¿Qué crees tú, Patricia? Obviamente que sí. Bueno, por favor, no seas tan seco conmigo. ¡Pecador! ¿Ves? ¿Ves lo que tú has logrado en mi vida gracias a tu mentira? Tienes que entender que yo lo hice por amor. Yo lo hice por ti. Por mí, Bruno, tienes que entenderme. Que entenderte, Patricia. Tú actúas por ti. Tú no haces nada por mí. Solo piensas en tus sentimientos. Y estás ocasionada a algo que jamás en la vida vas a tener. Escúchame bien. Nunca en mi vida he sentido odio. Pero tú te has encargado de alimentarlo con tu insistente mentira. Respóndeme algo. ¿Cuándo te vas a alinear a limpiar mi nombre? ¿Cuándo le vas a decir a toda esta gente que jamás te toqué? Cobarde. Eso es lo que eres tú. Un cobarde que no quiere aceptar lo que me hizo. Bruno, no lo sigas negando más. Por el amor de Dios, no sigas pecando. No, aquí la única pecadora eres tú. Porque yo todo el tiempo he dicho la verdad. ¡Soy inocente! ¡Inocente, Patricia! Empieza. Empieza a reconocer delante de toda esta gente que yo jamás te ataqué. Claro que sí. Tú... Tú me tocaste, tú abusaste de mí. Estás podrida de alma, Patricia. Y tu maldad es tan grande que no te permite tener un... un minuto de sinceridad contigo mismo. ¡Ni con toda esta gente! ¡Con toda esta gente que vive en este pueblo y me señala! ¡Gente que tú has involucrado! Yo no tengo por qué decirle contrario. Cuando queda claro que eres un cobarde, que estás actuando como un cobarde y no me quieres cumplir. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no sustenta su acusación con un examen médico donde diga que yo la agredí? ¡No lo hace porque miente! No, no, no. Eso no es así. ¡No, sí es así, Patricia! Porque sabes que si un médico te examina, tu mentira quedaría al descubierto. Ya cállate, Bruno. Por favor, me estás humillando. ¡No! No, Patricia. Eres tú la que llevas mucho tiempo humillándome. ¿Por qué ella no se hace un examen médico? Estás buscando la excusa perfecta para no casarte conmigo. Entiéndeme bien. Yo jamás en la vida me voy a casar contigo. Así mantengas esta mentira un siglo. Nunca. Óyeme bien, nunca me voy a casar contigo, Patricia. Eres un cobarde. Y tú una mentirosa. Poco, hombre. Te vas a arrepentir de haberme humillado así. Te lo juro, Bruno. Me la vas a pagar, te lo juro. Yo les juro por el mismísimo Dios que yo jamás le puse una mano encima a esa muchacha. Y espero que algún día ustedes sepan de verdad quién dice la verdad y quién miente aquí.